El alma es grande y doble y sus ojitos verdes más que la llego a la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la llego a la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la llego a la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la llego a la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la llego a la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la llego a la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la llego a la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la llego a la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la perdición. El alma es grande y sus ojitos verdes más que la perdición. Venga, venga Venga, venga